ahora sí mira aquí estamos con las profes y con también mi hijo se está preparando a ver si contadme cosas cosas si cosas que tal que tal todo ana muy bien ya estamos a jueves deseando a la fiesta esta tarde ella quiere bailar si vamos a bailar no ella vive hoy y blanca que tal el baile la clase ayer pues creo que muy bien les pusieron una canción de lolita que es como una mujer mítica aquí en españa y vi el vídeo así que hoy veremos practicar a la gente y selene salía muy guapa la verdad con su traje tiene una clase y un duende como dicen los flamencos el sueldo ajá y 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 en este momento en este momento sí los positivos los positivos es que sí para saber qué tengo que hacer hoy hoy vamos a hacer canciones pero en bikines vamos a hacer el imperativo ah pero solamente con tú y vosotros no con usted y ustedes y si el negativo y el negativo negativo el negativo sí lo voy a hacer porque gordon ha hecho subjuntivo no sí con bikines claro ah muy bien entonces ya con el grupo diez no pero un grupo nueve sí ana hola hola ana ya ha terminado el lunes ya hemos terminado qué tal qué tal el grupo muy bien la verdad es que han sido todos muy participativos y estoy encantada que te voy a decir todos han puesto mucho interés y normalmente el lunes es el peor día es un día muy duro especialmente para los grupos principiantes y han sido unos campeones que no no he sentido tanto tantos nervios no en este nerviosismo no en esta ocasión no no he visto a la gente como más relajada sí qué bien qué bien bueno entonces mañana más y mejor más y mejor claro que sí vale mira ahí a ana mandando a todo el mundo que escribe el lugar vamos a engañarnos aquí los estudiantes planeando su clase y hablando de la gramática verdad de la tema de anoche ah del tema de anoche de la cuenta que teníamos que escribir ah para ana sí 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 tenéis que escribir una una un cuento verdad un cuento corto sí qué bien qué bien muy bien pues tengo ganas de leerlos ana me ha leído uno esta mañana hola hola buenos días chicos qué tal estamos bien me alegro me alegro hola hola cómo estás muy bien y tú muy bien muy bien muy bien mucho dormía ah has dormido bien sí 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 la noche pasada persona en habitación al lado muy ruido ruidosos no muchos habla 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 hasta qué hora hablaban hasta qué hora muy muy tarde dos en mañana dios qué fatal voy a comprarme esos para los oídos porque en mí en mi casa ladran los perros toda la noche y yo no puedo dormir tampoco bueno entonces solamente tú eres el único aquí en este grupo dónde está la gente bueno hasta luego adiós bueno chicos muchísimas gracias a todos por haber asistido a este curso yo creo que hablo en nombre de todos los profesores cuando digo que los cuatro lo hemos pasado muy bien con vosotros muy bien nos hemos reído espero que hayáis aprendido mucho y habéis participado muy bien todos verdad y habéis sido todos un grupo excelente fabuloso estamos muy contentos con vosotros sí 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 cada vez cada grupo decimos pues esto no puede ser mejor no podría ser mejor y cada vez estamos tan contentos diciendo joder, ha sido el mejor ha sido una semana para nosotros para mí, una semana muy, muy bonita de pasar tiempo con vosotros de poder haberos ayudado en algo y bueno, esperamos veros un día en el futuro, ¿no? siempre vamos a estar el año que viene el mes que viene, por ejemplo el año que viene el mes que viene ¿con qué frecuencia? cuatro al año abril, mayo, septiembre, octubre entonces, muchísimas gracias chicos sois la leche gracias pues sí pues sí no, sí, sí la actitud no ha sido como lo que decías muy gratificante trabajar con todos vosotros porque los cuatro grupos no solamente en la clase es que también yo que vivo con vosotros o sea, es que lo veo en los desayunos en las comidas en el hotel en las actividades es que estabais todo el tiempo hablando en español digo de hecho hasta yo os decía tranquilos si necesitáis hablar no, no, no entonces eso ha sido algo súper agradable para nosotros y ver el progreso por supuesto y la actitud general todos sonrisas y muy proactivos pero tranquilitos así que ha sido un placer y nos vemos pronto y eso ya está y algo por Dios la verdad es que es muy difícil añadir algo a lo que ya han dicho mis compañeros lo único que puedo deciros es que ha sido un auténtico privilegio creo que igualmente hablo en nombre de todos ha sido un privilegio poder ser vuestros guías en este camino que vosotros recorréis del aprendizaje del español y nosotros hemos estado ahí un ratito con vosotros y como siempre digo y es cierto y es absolutamente cierto cada uno de vosotros se lleva un pedacito de nuestro corazón y os venís como alumnos y os marcháis como amigos muchas, muchas gracias y ahora empezamos con los certificados y quiero decir gracias para ustedes ustedes están increíbles muchas gracias vale entonces para terminar hicimos una votación en cada clase vale simplemente para elegir a los estudiantes más como destacados más fuertes entonces en el el aula 10 han votado por Barry un regalito muy bien has hecho un trabajo fenomenal buen trabajo y luego en el aula 7 Bruce muchísimas gracias a todos y luego a ver en el grupo de aula 9 Michael Michael y luego en el aula 8 teníamos un problema sí aquí había un problema porque había un empate entonces primero ha ganado Steve y también ha ganado a mí vale pero a mí tiene un regalo especial por haber aguantado tanto dolor y ha sufrido mucho entonces a mí una gorra muchas gracias ¿qué es? ¿qué es? una gorra una gorra y una camiseta vale vale yo también quiero una gorra a ver a cambiar ¿no? pues chicos ya hemos terminado oficialmente el curso de inmersión de Abril ha sido un placer muchísimas gracias y esperamos veros en otro curso sí sí gracias un buen viaje un buen viaje un buen viaje un buen viaje